Y en el mundo del arte y el espectáculo tenemos que el actor venezolano Luciano de Alessandro recibió el premio como protagonista masculino favorito de novela por la producción La Ley del Corazón en los premios TV y novelas. Dicha producción fue la más galardonada reuniendo 10 estatuillas entre las que se encuentra novela favorita del público. Feliz, feliz, gracias, gracias al público. Esto es por ustedes y para ustedes. Gracias por estar votando y lo tuve de pan. Gracias, bebé mío, gracias por mi novela. Mil gracias. Gracias, estoy lleno. Emocionada en este momento. Me voy a tomar un trago ya. ¡Diprócalo! Hasta aquí las informaciones más importantes de este 18 de septiembre de 2017. Como siempre los invito a que ingresen a nuestra página web, el siglo.com.be para estar bien informados. Igualmente nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, bajo el dominio de ArrobaElSiglo.com.be Y por supuesto nuestro canal de YouTube bajo el dominio de ArrobaElSiglo.tv Soy Beth Lilian y Sulbanan. Hasta mañana.